¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señor Koyama! ¡Ah! ¡Buenos días, Yuta! ¡Te ves feliz! ¡Lo estoy! ¡Es mi cumpleaños! ¡Ah, sí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Hey, Yuta! ¡Hola! ¿Entonces qué piensas? ¡Me pareció excelente! ¡Te lo dije! ¿No es un juego maravilloso? ¡Sí! ¡Vamos a intercambiar juegos otra vez! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yuta, para ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Déjame ver! ¡Mira! ¡Se parece a ti! ¡Guau, Mitsuo! ¡Tienes talento! ¡Sí! ¡Mira! ¡Se ve más guapo que el verdadero Yuta! Yo... usé muchos diferentes colores para hacerlo. Sí, ya veo, pero hubiera preferido tu regalo. ¡Ah! Bueno, lo siento mucho. Ahora, hablemos de todos esos lugares en el mundo a los que quisiéramos ir. El mundo es nuestro escenario. ¿Quién comienza? ¡Yo! 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 ¡Ah! Bueno, quiero ir a ese lugar. ¿A dónde? ¿A este lugar de aquí? ¿Justo aquí? ¿A este desierto? Ajá. Quiero ir a un lugar que sea realmente grande, porque Japón es muy pequeño. Ajá. Ajá. Bueno, Yuta, esta es China. El lugar que escogiste se llama Dong Huang, famoso por sus grandes tesoros. ¿Dong Huang? Correcto. En chino significa irradiar un gran brillo. Un tesoro. El tesoro de Dong Huang. Imagina. Un tesoro en medio del desierto. Increíble. ¡Ah! 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 Quería verme, señor Koyama. Disculpe. Sé que estaba distraído en la clase. Está bien, pero no quería hablar contigo por eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Guau! ¡Qué desierto más hermoso! Este es el desierto cercano a Dong Huang. Es un regalo de cumpleaños para ti. ¿Es para mí? ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! Sé que hace calor en el desierto, pero... ¿también hace frío? ¿Y cómo será ese maravilloso tesoro? Me gustaría ir allá. ¡Hola! ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡Es idéntico a la fotografía! ¡Ah! 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 ¿No hay un lugar en donde pueda comprar una bebida? No encontrarás nada en el desierto. Encontrarás todo en el desierto. ¡Mira! ¡Es agua eso que está allá! ¡Sabe muy bien! ¡Mejor que un refresco! ¡Ahí es donde están las famosas Cuevas de Dong Hwang! ¡Guau! ¡Es un castillo de tesoros! ¡Guau! ¡Qué hermoso es! ¡Entonces ahí es en donde está el tesoro! ¡Ah! ¡Hola, señor! ¡Ay, hola, niño! ¿Puedo preguntarle, señor, qué está haciendo aquí? Luchando contra el enemigo y tratando de proteger el tesoro de Dong Hwang. ¿Quiere decir que sí hay un tesoro? ¡Lo sabía! Sí. Aquí encontrarás todo tipo de tesoros. ¿Y en dónde están los enemigos? No veo ningún enemigo por aquí. Hay incontables enemigos por todos lados. Búscalos por ti mismo y verás. ¿Se refiere a esto? Me parece que es arena. Es arena. Pero la arena entra en las cuevas rápidamente. Ella es mi nietecita Yulag. Sus padres fallecieron, por eso vive conmigo ahora. Soy Yuta. Mucho gusto. Mi nombre es Chang, pero puedes llamarme Anciano. Mucho gusto, Anciano. ¿Cuáles son los tesoros de Dong Hwang? ¿Hay coronas de oro y alfombras voladoras? Todo a su tiempo. Te mostraré el tesoro mañana. Se está haciendo tarde. ¿Hasta mañana? Oye, Anciano. ¿Dónde está el interruptor? No tenemos electricidad aquí, pero puedes usar esta vela si lo deseas. ¿No hay electricidad? Señor, ha hecho mucho calor todo el día y estoy un poco sucio. ¿Sería posible que me dé una ducha? Sí, por aquí. Pasa. No tenemos más agua que esta. Usala con cuidado, por favor. ¿Cómo puedo bañarme de esta manera? ¡Yuta! ¡Date prisa! ¡Hora de comer! ¡Un momento, por favor! ¿Esto es todo? Y pensar que me perdí mi fiesta de cumpleaños por esto. Come, Yuta. Se te va a enfriar. Sí. ¡Guau! ¡Es delicioso! Me alegra que te guste. El abuelo lo hizo para ti. ¡Esto es aún mejor que la comida de un restaurante! ¡Mmm! 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 Verás, debido a la presencia de plantas y agua, Don Juan pudo prosperar por mucho tiempo en medio de este enorme desierto. Viajeros procedentes de lugares lejanos pasaban por este preciso lugar cuando llegaban del este y el oeste. Hace unos 1,600 años, monjes budistas trabajaron muy diligentemente aquí, en este difícil medio ambiente, dedicados a crear este magnífico tesoro de arte original. ¿Cuántas cuevas hay aquí? Hay 492 cuevas y son conocidas como las Cuevas Mogao. ¡Guau! ¡No veo la hora de ver el tesoro! ¿Pero no era en este lugar en donde usted estaba sacando la arena ayer? ¡Cuánta arena hay! En esta cueva se acumula más arena que en ningún otro lugar. ¡Ya veo! Entonces la arena es como si fuera un enemigo. Ven, vamos a entrar. ¡Ten cuidado, Yuta! Lo siento. Este es el gran tesoro de Don Juan. ¿Dónde? ¿Eh? ¿Dónde? ¡Guau! ¿Es un ángel? Son llamadas deidades celestiales. Al ver estas pinturas que son tan hermosas, puedo imaginar que el tesoro es aún más sorprendente. Te equivocas, Yuta. Las pinturas son el tesoro de Don Juan. ¿Es todo? ¿Este es el tesoro? Sí, así es. Pensé que el tesoro tendría coronas de oro y plata, armaduras y joyas. ¿No te gustan las pinturas? Es que no son cosas que uno pueda llevarse a casa y mostrarle a los amigos. Solo podemos mirarlos. No puedo tocarlos ni jugar con ellos. ¡Correcto! Hay cosas que no son para mostrar ni para presumir con los amigos, Yuta. Estas obras expresan el corazón y el alma de muchos monjes budistas, cuyo deseo fue recopilar enseñanzas para compartirlas con los demás. Los mayores tesoros del mundo son expresiones del corazón. Tal vez llegue el día en que tu corazón se abre y llegues a entender. No lo puedo creer. Me siento tan decepcionado. ¿Serán estos los mismos tesoros de los que habla el señor Koyama? Yuta, ¿dónde estás? ¿Todavía estás aquí dentro de la cueva? ¿Te sientes bien? Sí, estoy bien. Gracias. Yuta, dime cuáles son tus tesoros favoritos. Bueno... Vamos a ver. Yo diría que mis juegos de video, mi balón de fútbol, mi bicicleta de montaña y mi avión a control remoto. Algunos de ellos son realmente caros. ¡Guau! Creo que tienes muchos tesoros. No tantos. Mis amigos también tienen cosas así. Este es el único tesoro que yo tengo. ¿Ah? ¿Ah? ¿A esa cosa le llamas tesoro? Si estuviéramos en mi casa, te daría algo que se viera mucho mejor. Pero me gusta. ¿Ah? Ella es todo lo que tengo. Hace mucho tiempo mi madre me hizo esta muñeca tan especial. Ella puso todo su corazón para hacerla y la hizo para mí. Mi abuelo me ha dicho que no hay otra muñeca como esta en ningún lugar del mundo. ¿No? Hay un rastrillo por allá. Ajá. Los soldados llegaron Nos informaron que se han visto bandidos por estos lados ¡Hemos venido a protegerlos! No es necesario, estamos en medio del desierto Aquí no hay bandidos ¡Cállate, anciano! ¿Cómo te atreves? Deberías agradecer que te estemos ofreciendo protección ¡Bájense! Anciano, ¿qué están haciendo esos hombres? Oigan, esos soldados dicen que están aquí para protegernos Pero no hacen nada Deberían ayudarnos a quitar la arena Solo ignóralos ¡Ey, anciano! Todo parece estar bien por aquí Ya hicimos nuestro trabajo ¡Nos vamos ya! ¡Sí, bravo! Pero tiene que pagar nuestros servicios ¿De qué habla? ¡Estoy hablando de las pinturas! ¿Qué? De acuerdo, les daré las pinturas con una condición Si me prometen algo ¿Qué? Me alegra saber que nos estamos entendiendo Claro, pero solo habrá acuerdos si prometen cumplir su palabra Está bien, dígame, ¿cuál es esa promesa? Solo venga conmigo Muy impresionante Estas son grandes obras de arte ¿Qué fue lo que pasó ahí? Por desgracia, a lo largo del tiempo se han robado algunas partes de las obras Vea los resultados Es como si se hubieran robado a los miembros de una misma familia Dejando tristes a los demás Las personas en las pinturas se ven tristes Es como si lloraran la pérdida de sus seres queridos La magia de Don Juan es como un gran museo para nosotros en el desierto 492 salas de arte Es el mayor tesoro de nuestro país Y un tesoro de la humanidad Ajá ¿Está usted seguro que se los quiere llevar fuera de aquí? Oh, sí Muy bien Entonces puede hacerlo Pero con una condición como ya me lo había prometido Si usted no puede cumplir la condición ¿Acepta renunciar a llevarse las pinturas? Sí, tiene mi palabra Muy bien, lo que tiene que hacer es llevarse las 492 pinturas juntas sin dejar ninguna Si no se las puede llevar todas Entonces tendrá que dejarlas donde están Oh Y no crea que las puede desmontar parte por parte Eso es completamente inaceptable No permitiré que las destruyan No mientras yo esté con vida Muy bien Sí, lo lograste, anciano Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Encontraremos otro lugar de donde sacar dinero ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Guau! ¿De qué es esta pintura? Es un tanto tenebrosa Ah, sí Esta es mi favorita entre todas ellas Hace mucho, mucho tiempo Había un príncipe viajando entre las montañas Se encontró con una madre tigre y sus bebés Los tigres estaban muriendo de hambre El príncipe quería ayudarlos Pero no pudo encontrar alimentos para darles Entonces, para salvarles la vida Decidió que los tigres se lo comieran a él Oh Puede que esta no sea una historia verdadera Pero nos enseña la importancia De tener el coraje para salvar otras vidas Incluso a riesgo de perder la propia De modo muy similar Yo he dedicado mi vida entera a proteger este tesoro Haber sido fiel a mi corazón me ha hecho feliz Guau, eres muy valiente Veo que los tesoros de Don Quang significan mucho Es decir, anciano, todo para ti Oye, anciano Sí, Yuta No debí decir cosas tan terribles sobre los tesoros Discúlpame Yulang, lo siento Debi suponer que tu pequeña muñeca tan especial significaba tanto para ti Perdóname, por favor Claro, somos amigos ¿Qué? ¿Por qué quieren hacer paredes alrededor? Para asegurarnos de que la arena no las entierre más de lo que ya están Tenemos que proteger las cuevas y todas las obras de arte No solo de la arena, también de las vacas y las ovejas que entran a ese lugar Si construimos muros gigantes, podríamos proteger las cuevas ¿Tú crees que vas a poder hacer paredes con arena? Claro que no Haremos las paredes con arcilla Pero necesitamos su ayuda Si es usted amable y generoso Se acabó el tiempo Por favor, entienda Si no hacemos algo, estas obras de arte se perderán para siempre Olvídelo, anciano No hay nada que pueda hacer para remediar eso ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, gracias por traernos el agua hasta aquí ¡El río está muy lejos! El río está dentro de nuestro alcance ¡Oh, no! No sirve de nada. Ya no hay agua. Mira, tal vez podamos. Sí. Está funcionando. Se endurece con el agua. La arcilla está tomando forma. Tienes razón, Yuta. Y realmente se está endureciendo con el agua. ¡Muy bien! ¡Sí funciona! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Allá, ¿ves? Te dije que el río estaba a nuestro alcance. Si mezclan paja seca con la arcilla, se hará más sólida. ¡Gracias por el consejo, viajero! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tuérmete, Yuta. Funcionó, anciano. ¡Ya no hay arena en la cueva! ¡Y su pared está terminada! ¡Abuelo! ¡Ah! El amanecer es realmente hermoso, niños. ¡Sí! Don Huang es en verdad un brillante castillo de tesoros, ¿no es cierto? Pero todavía tenemos mucho trabajo. Aún está entrando arena las otras cuevas. No hemos terminado. Miren eso. ¿Qué es? ¡Qué hermoso! ¡Ah! 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 Yuta, ¿te quedaste dormido, cariño? Creo que sí, mamá. Debes haber tenido un mal sueño, cariño. Ven conmigo. Papá nos espera. ¡Hey! ¡Eso es Don Quang! Sí, así es. Pero, ¿cómo lo sabes? Porque estuve allí. Sé todo sobre ese lugar. Ah, sí. ¿Estás seguro que no estás soñando todavía? Don Quang, el museo del desierto fue destruido casi completamente hace 50 años por una gran cantidad de arena que se fue acumulando con el tiempo. Este valioso tesoro es protegido hoy por los dedicados esfuerzos... ¡Wow! ¡Ese es el anciano Chang! Suena como si lo conocieras. Sí, lo conozco, claro. ¿Qué? Ese anciano Chang, luchando contra la arena hasta el final. ¿No es así, anciano Chang? Vamos a abrir tu regalo, Yuta. Creo que es exactamente lo que querías. Un nuevo juego de video. ¡Bien! Espera, tengo que hacer algo antes de abrirlo. Ahora vuelvo. Hola, Mitsuo. Gracias por el dibujo que me diste. Lo conservaré por siempre. Y te pido disculpas por haber sido tan grosero contigo. Fui a un extraordinario lugar con maravillosas obras de arte en las cuevas. ¿Has oído hablar de Don Quang? ¿Has oído hablar de Don Quang? ¿Has oído hablar de Don Quang? ¿Has oído hablar de Don Quang?